Info Diario Andalgalá Diario y potencialidad y posibilidad de poder iniciar un negocio y lo hablamos siempre con Mario de esta alternativa a ese sistema de becas que tiene Andalgalá como única salida laboral, planteamos otro Andalgalá y otra posibilidad para nuestros jóvenes, creo que el censo de población y vivienda nos está marcando que la población activa más importante que tiene Andalgalá y el capital más importante que tenemos que son nuestros jóvenes están migrando por falta de oportunidad Andalgalá Diario Actualidad e Inmediatez Ustedes lo han visto, Catamarca lidera los rankings a nivel estadística, a nivel nacional en cuanto a la generación de empleo privado y bueno parte de esto tiene que ver con estas políticas que impulsa el Ministerio de Industria y que bueno hoy tuvimos esta charla tan linda y tan importante con los jóvenes A esto se sopa la capacitación o aquella elección que hubo para las mujeres en cuanto a ser capacitadoras detectibles, o sea vienen en una rueda trabajando de cara al futuro Se viene trabajando las gestiones están dando sus resultados y están viendo ustedes también que lo que venimos anunciando lo que venimos planteando se viene cumpliendo que tiene que ver con esto con plantear una alternativa a ese sistema de becas que no sea solamente la beca la única alternativa para generar trabajo en Andalgalá queremos y anhelamos un Andalgalá productivo pero también un Andalgalá que tenga industrias y por qué no pensar en industrias textiles o por qué no pensar en que los jóvenes también puedan iniciar sus negocios o acercarles herramientas importantes para que ellos puedan emprender Bueno, yo creo que esto es muy importante porque para mí es la clave y el principio de un cambio que necesitamos en Andalgalá En la escuela muchas veces aprendemos todo lo que necesitamos para hacer algo en la vida pero la escuela no nos enseña lo que nos está enseñando este equipo de trabajo que se llama educación financiera educación financiera te enseña a hacer negocios te enseña a vivir de la calle de saber leer lo que necesita la calle yo creo que eso a nuestros jóvenes es lo que nosotros le tenemos que inculcar por eso estamos trabajando junto a Horacio y todo nuestro equipo de trabajo que cuando, si Dios quiere, me toque ser intendente de Andalgalá vamos a apoyar fuerte a todos los andalgalenses para que puedan comenzar a tener más educación financiera sean, estén mejor capacitados y puedan emprender en su negocio siempre hablamos que a todos nos puede ir bien en la vida pero necesitamos una oportunidad y esa oportunidad viene reflejada de una buena administración que vamos a llevar a cabo con el municipio apostando a nuestros jóvenes andalgalenses para que puedan trabajar y esa oportunidad es igual a dinero si nosotros tenemos la oportunidad a través de un dinero y podemos lograr nuestro producto que es como ellos tenían lindos proyectos escuchaba de una guardería canina un montón de proyectos de los chicos y yo creo que eso es salida laboral que es independizar a nuestros jóvenes y es lo que necesitan de Andalgalá así que la verdad que ese es el trabajo en equipo que vamos a llevar a cabo con nuestro municipio con nuestro senador con nuestro equipo de trabajo de industria así que bueno, muy contento educación financiera es la clave del éxito es cuando nos enseñan a trabajar y a saber leer lo que la calle necesita es lo que la escuela no enseña y de eso vivo yo, de la calle Sí, la verdad que no sorprendidos porque somos conscientes del talento que tenemos en todo el interior provincial pero realmente contentos por el compromiso el nivel del compromiso de los chicos que estuvieron en una jornada realmente intensa se extendió porque digamos los proyectos muy interesantes y se les ha dado el tiempo para que los expongan en un cierre que ha sido el cierre de la jornada de la actividad así que realmente contentos porque vemos que también se acompañan como les dije son el capital más valioso que tenemos como sociedad son nuestros jóvenes y tenemos que darle la oportunidad y la herramienta para que se queden en su localidad en esta Andalgalá que es tan linda y tan hermosa y tanto nos cuesta irnos cuando venimos de visita cuando nos invita el senador así que bueno, muy contentos y este es el camino como lo decía este senador no puede ser una beca la única opción laboral de hecho, desde el ministerio proponemos otra lógica en los programas que son programas de empleo porque subsidia a la empresa que contrata a través de un reintegro o sea, no es directamente el desembolso al desempleado si a la empresa sino a la empresa que contrata con un reintegro son los programas de fomento al empleo privado y el programa Iniciar que es el programa de empleo joven estos dos programas conforman el régimen provincial de impulso al empleo privado que ya tiene media sanción en diputados que bueno, conjuntamente con todos los senadores estamos trabajando para que tenga la media sanción que resta y sea ley y tengamos un régimen de impulso al empleo privado en la provincia que es otra herramienta más con la que la va a contar la provincia y la administración para atraer a empresas del sector y para las tierras tan radicadas también puedan crecer y expandirse que es lo que está sucediendo actualmente en el territorio de la provincia y ese es el modelo que proponemos para Andalgalá un modelo industrial un modelo donde también crezca el comercio y se conecte con las cadenas de valor estratégica una, como lo es la minería la más importante de nuestra provincia también la economía del conocimiento lo que se habló mucho hoy es otra de las cadenas de valor a la que nosotros apostamos es incorporarle valor justamente a toda la producción desde el conocimiento así que nos vamos muy contentos pero esta es la primera actividad tenemos otras tantas que estamos pensando con el senador con Miguel así que bueno les agradezco muchísimo a ustedes también la presencia y la difusión de este evento acompañaron a los jóvenes no más de tres horas estuvieron charlando con ustedes con el míster sí, sí, sí la verdad que muy contentos porque estuvieron hasta el final muy atentos muy predispuestos a las actividades que les propuso Esteban Azaf y su equipo Explorer Latam la pueden googlear buscar en las redes realmente es es una una empresa emblema en la región y en el país en lo que hace a desarrollo de de start-up sí, empresas vinculadas de economía y conocimiento que hoy tenerlo acá y que realmente lo hayan aprovechado los chicos es sumamente valioso es frutífero y se van a ver los resultados en el cortísimo plazo ¿no? sumado también a que muchas capacitadoras jóvenes se presentaron en la búsqueda que hicimos de capacitadoras para lo que será el taller de máquinas de operadores de máquinas de coser industriales sí, así que bueno tenemos una juventud que está movilizada y creemos que ese es el camino es el encima de las las el days al suspensy s el t en corona Gracias.